¡Mmm! Por ahí está mi abuelito. ¿Dónde? No, yo ya comieron y se fueron. ¿Dónde? Fueron las flores y llegó el invierno y tu ni me miras. La que venía en la combi, en la visoría. ¿Dónde se quedó este hombre? ¿Cómo? ¿Dónde está el hombre? ¡Dévalo, señora, que llevas, arrímate, por la botana! ¡Dévalo, por la botana, que llevas, arrímate! ¡Los Tastuanes! ¡Los Tastuanes! ¡Los Tastuanes! ¡Losще! ¡Uhhh, ¿qué me estuvo fiel?! Ya estuvo miedo ¿Para qué voy esto? ¿Para qué voy esto? ¿Para qué voy esto? No sé 4 kilos por 10 10 minutos Jocita presta la oferta son 4 kilos por 10 4 kilos de 10 10 minutos por 10 Tomatillos de este lado Vénganse ¿Qué? Lleven los chiles rojos No había ahí, y quería... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Están grabando? ¿Están grabando? No me voy así. No tienes que ir tan descaradamente. No, no, para que apuntes para arriba. ¿A la gente? No, no, así, pero puedes... La cámara está arriba. Oh. Mamacas, mira. Mamacas. Ya sé. Oh, no tienes dinero para eso, ¿verdad? Right. No. No. ¿No tienes dinero? No. ¿Esto? ¿Esto? ¿Esto cuándo? No le aprieto. Pero vamos a tallar. No le aprieto. No le aprieto. No le aprieto. No le aprieto. No. Ayer cuando estaba grabando los regalos, llegan al revés, ¿no? Yo lo miré todo. ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Ustedes están llamanos para comprar? ¿Y tú? ¿Vale? ¿No? ¿No? ¿Vale? ¿No me compras? ¿Y tú? ¿Yo quiero un poón? ¿No? ¿No? ¿En los pocos, ¿no? ¿En la iglesia? También nos quedaron a este, a Edgar de acá. ¿Cómo sirve? Mejor darle los 20 pesos y ya tienen que se queden con él. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.